Los de personas en un examen El que estudió, esto está facilito El que se copia del que estudió Pasa las cuatro, loco, las cuatro El perdido, profe, ¿y esto fa qué? El examen, ¿qué examen? El confundido, profe, si mi nombre completo lo puse arriba ¿Qué pongo en apellido? El religioso, Diosito, soy yo de nuevo, ¿qué va en la tres? El sapo, profe, María y Carlos se están copiando ¡Sapo! ¡Chúpenlo! El que no estudió, si la primera era A Segurito la segunda es B A quien engaño, no sé ni qué verga estoy haciendo El que entrega primero, profeteca B Primerito, señora, esto está todo mal ¿Cómo así? Tipos de personas en un examen El que estudió, esto está facilito El que se copia del que estudió Pasa las cuatro, loco, las cuatro El perdido, profe, ¿y esto pa qué? El examen, ¿qué examen? El confundido, profe, si mi nombre completo lo puse arriba ¿Qué pongo en apellido?